Colombia hasta Venezuela, Meridiano 70, 1170M, sintonízanos todos los días. Manténgase al día con Meridiano 70. Son las 6 de la mañana, 56 minutos, nuestro siguiente invitado ya está con nosotros. Es la fórmula de Germán Vargas Lleras en esta ya recta final hacia las próximas elecciones a la presidencia de la República, o al menos la primera vuelta. Es un exministro de Defensa Nacional, por cuenta de esto tuvimos la oportunidad de hablar con él y conocer sus posiciones frente a la situación del Departamento de Arauca y la seguridad en la zona de frontera. Es embajador de Colombia en los Estados Unidos. Es economista, conoce la economía de este país, es el doctor Juan Carlos Pinzón. Bueno, doctor, nuevamente Meridiano 70, cuando estaba en su campaña, en esa búsqueda de firmas para avalar su candidatura, hecho que conquistó con unas firmas bien significantes, 850.000 en todo el país, estuvo hablando con nosotros y hoy lo volvemos a tener a propósito de su anunciada visita en los próximos días para Arauca. Creo que mañana, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes allá en esa hermosa tierra de Arauca. La verdad, encantado de hablar con ustedes y contento en próximas horas, si Dios quiere y si todo nos sale bien, estar allá en el Departamento de Arauca compartiendo nuevamente. Porque usted sabe que yo he visitado Arauca muchas veces. Allá acompañamos grandes triunfos, grandes victorios de nuestras fuerzas militares y de policía en contra del terrorismo, de las FARC y el ELN en distintos momentos. Pero también acompañamos obras de desarrollo en lugares como Puerto Jordán, en las vías que hicieron nuestros militares y que de una u otra manera hoy contribuyen a una mejor calidad de vida de los araucanos. Y claro que me preocupa el tema de la seguridad, porque yo creo que se ha bajado la guardia en eso. Y hoy incluso hay una persona secuestrada allá que se la han llevado para territorio venezolano. Eso es inaceptable. Y ahí deberían huir todas las fuerzas vivas del Departamento y del país para no aceptar ningún tipo de concesión a un grupo armado que es capaz de seguir jugando con la vida de ciudadanos indefensos. Eso no puede ser. Así que necesitamos otra vez mano firme. Es lo que nosotros tuvimos cuando ejercimos esos cargos. A propósito de esta situación que se presenta en la línea fronteriza, llegó una invitación del ELN a las diferentes campañas para ir aquí y hablar con ustedes. Y el primero en decir no fue la campaña de Vargas Lleras a través suyo. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirles muchas cosas en una mesa a la gente del ELN? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto es un mensaje que está haciendo la vida de las personas. Esa es el mensaje también, a mí que me parece muy claro. En Colombia no puede volver a pasar esto que se premia a la criminalidad, se premia a los violentos y no se premia al ciudadano de bien, al ciudadano que está trabajando todos los días sucesivamente, a ese campesino que está trabajando el campo. Ese es el colombiano que vamos a premiar en el gobierno de Vargas Lleras y de Pinsón. Doctor Juan Carlos Pinzón ¿seguiría el gobierno de Vargas Ller y Juan Carlos Pinzón los diálogos con el ELN? A mí me parece que eso no se puede seguir en las condiciones que está si no abandonan las actividades de terrorismo, de criminalidad si no hay una actitud unilateral de suspender cualquier actividad criminal, no hay forma de tener ningún tipo de diálogo, y al contrario hay que perseguirlo con las capacidades de inteligencia, las capacidades judiciales, las capacidades militares y más bien preocuparnos por el desarrollo y las oportunidades de empleo de educación, de salud de infraestructura que necesitan los ciudadanos de bien Usted es economista y conoce la realidad del país y pues ese, ya me imagino que en los recorridos que ustedes han hecho en la línea fronteriza hasta ahora la situación dramática que se vive por dos temas, la crisis económica porque tenemos un vecino en crisis que no nos ofrece absolutamente nada el intercambio comercial no se está dando, es más la gente no comprende en sitios como Arauca, como con todo lo mal que se porta Maduro y sin embargo le sigue Colombia permitiendo importar, él cerró la frontera, él cerró la frontera pero si Colombia la abre para que ingresen mercancías que se compran de Venezuela hacia Colombia la gente no comprende toda esta situación esa una de las inquietudes que tiene la gente de la frontera como general empleo a la gente de la frontera ante la crisis en el vecino país y todo lo que nos está llegando con la crisis humanitaria de los migrantes doctor totalmente de acuerdo este tema de Venezuela ya se convirtió realmente en un verdadero problema para Colombia desde todo punto de vista por un lado allá viven cómodamente los grupos terroristas allá se mueve tranquilamente los que viven narcotráfico todo el producido de la minería criminal incluso en convivencia con la corrupción en deterioro de las instituciones que vive ese país y por el otro lado cada cierto tiempo como pasó hace un par de años allá en Arauca cuando el señor amanece de mal genio entonces le da por tratar de hacer presencia en territorio colombiano ahí el próximo gobierno debe ser un gobierno que tenga la firmeza y la claridad para decirle a Venezuela no aceptamos lo que está pasando y díganos la verdad lo que realmente se necesita en Venezuela es el cambio de régimen que vuelva a la democracia porque el hecho de que no exista democracia en Venezuela además está irradiando el dolor hacia Colombia porque están llegando hermanos colombianos venezolanos y venezolanos muertos de miedo muertos de hambre buscando cualquier oportunidad aquí en eso también se ha fallado en grande como no se tiene hoy un programa de refugiados internacional como los que se han hecho en Oriente Medio en donde es la comunidad internacional la que responde por el hambre y por las necesidades de esos seres humanos y no se irradia el problema hacia otro país que es lo que nos está ocurriendo porque no hay lugar de Colombia donde no están llegando estas personas que debo ser muy franco nosotros tenemos que actuar con toda humanidad son hermanos y hay que recibirlos y hay que atenderlos pero no podemos desconocer que estos estados tienen un problema social económico y como no de seguridad también entonces tenemos que llegar en el próximo gobierno y de inmediato acudir a Naciones Unidas acudir a potencias extranjeras y regionales para hacer un programa de actividad humanitaria en la frontera de modo que el problema se irradie de menor proporción a Colombia pero lo más importante también el crecimiento de la economía mire aquí lo que nosotros necesitamos es que esta economía vuelva a crecer la economía colombiana no está cayendo suficientemente y necesitamos con este país a crecer porque en la medida en que haya empleo en la medida en que haya dinero en el bolsillo de las familias la verdad es que el gobierno pega con la capacidad de resolver problemas sociales y infraestructura pero las familias logran tener el ingreso que les permita tener alguna tranquilidad alguna expectativa de mejor calidad de vida y de futuro y ahí es donde nosotros tenemos un verdadero reto cómo hacer que Colombia es un país atractivo para la inversión cómo hacer que en Arauca lleguen empresas internacionales y se instalen y puedan aprovechar y hacer procesamiento de carne o procesamiento de productos agrícolos doctor Juan Carlos Pinzón como economista cree que los recursos en Colombia se han invertido de manera equitativa cuando el departamento de Arauca tiene muchas necesidades y olvido en sus vías tenemos la vía de la soberanía que es el límite con norte de Santander ignorada totalmente cómo duele cuando vemos inversiones nacionales a diario y macro obras doctor sin duda yo estoy en eso de acuerdo con usted y toca la vía de la soberanía y me da un poco de se me paran los pelos como se dice porque esa vía vio terminarse esa vía ahí se colocaron los ingenieros militares se avanzó mientras se les dio recursos y un momento no se volvió a dar ni un peso para eso era que Cúcuta y la ciudad de Arauca estuvieran totalmente conectadas y que fuera la alternativa económica para el departamento de Arauca esa vía hay que hacerla por soberanía por el bien del país no tengo duda pero en adición a eso el dinero de la reforma de regalías no quedó bien hecha esa reforma es necesario volverla a revisar porque desafortunadamente desgraciadamente un departamento productor como Arauca si bien es cierto no hizo el mejor uso de los recursos cuando los tenía y sabemos de los terribles casos de corrupción y de las cosas inaceptables que pasaron en el departamento pues si es muy grave que haya quedado con unos recursos tan bajitos que pierdan un poco el estímulo para seguir creciendo en la producción petrolera y otros minerales que allí se tienen mientras se reinvierte en productos agroindustriales y en nuevas tecnologías que a futuro vayan reemplazando ordenadamente la producción de hidrocarburos por una economía mucho más basada en el conocimiento basada en el capítulo humano basada en la capacidad que le demos al campotino de realmente producir valor agregado que es lo que necesitamos y al ganadero pueda producir valor agregado con estándares internacionales doctor Pinzón ¿cuál va a ser el enfoque territorial del gobierno de Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón? Yo creo que la descentralización es fundamental en esto no nos equivoquemos la ventaja que tienen los colombianos con la fórmula de Pinzón y Vargas Lleras es que nosotros conocemos el país en detalle hemos estado en todos los departamentos en cientos de municipios en Arauca yo estaba prácticamente en todos los departamentos en todos los municipios en todo el territorio así que hay que ayudar a que se dé un desarrollo ordenado descentralizado como dijo un gran experto internacional hace varios años los problemas económicos y sociales son locales a veces se habla desde el centro se habla aquí cómodamente desde Bogotá de los grandes temas pero se le olvida a la gente que verdaderamente los asuntos allá en los territorios y el otro elemento importante es la lógica regional porque nadie puede pensar en hacer una vía en un departamento sin analizar cómo se conecta con otras regiones y cómo eso contribuye a la logística para movilizar alimentos para movilizar productos para incluso pensar en algún grado de industrialización así que nuestra visión es muy comprometida con los territorios y con una perspectiva de orden regional como ministro de defensa a mí me tocó ver todo el territorio de Colombia como usted sabe muchas veces en Arauca y uno ve esa belleza natural que tiene un departamento como Arauca dice hombre si lográbamos atraer a los turistas acá para que vieran estos serían destinos que todo el mundo daría lo que fuera por ver si lográbamos atraer empresas que inviertan y se establezcan en este territorio cuántos empleos no podríamos crear para aprovechar lo que puede dar la tierra pero para todo eso hay que tener un pensamiento de desarrollo muy claro con una conectividad muy clara hacia lo que debe darse en el país hay que decir que tiene una obra muy importante que es todo este tema de la conexión con Puerto Carreño en el Dichada que precisamente va a impactar fuertemente la brinocía completa y Arauca será uno de los grandes beneficiados de toda esa conectividad doctor Juan Carlos y cómo está el acuerdo con el partido de la U a qué hora se estará ya anunciando que se cerró esta adhesión a la campaña de Vargas Lleras aquí estamos trabajando sumando fuerzas y sumando los deseos de sentir al país lo primero que ocurrió fue una coalición entre el movimiento el doctor Vargas Lleras y el movimiento que nos ayudó y que básicamente nació con la recolección de nuestras firmas que se llamaban ante todo Colombia nos hemos sumado posteriormente el partido Cambio Radical apoyó este esfuerzo y ahora lo hace el partido de la U y estoy seguro que en próximas semanas otros partidos y otros sectores políticos tendrán a adherir y apoyar esta iniciativa que lo que está es construyendo una visión en donde no podemos terminar en una opción que plantee la rabia y el odio y que lo que quiere llevar a Colombia es a repetir el modelo venezolano eso no lo vamos a permitir pero tampoco podemos caer en un modelo donde termine llegando un grupo que lo que vende es el miedo el pasado y la inexperiencia porque han colocado a una persona que es un gran ser humano pero que no tiene ninguna experiencia en dirigir ni siquiera una tienda entonces eso no puede ser el destino que le es venga a Colombia Colombia necesita una fórmula con experiencia con resultados con un programa fuerte y con una capacidad de que lo que se dice se hace y eso es lo que la fórmula de Germán Vargas Lleras y yo represento una fórmula fresca en promedio somos los más jóvenes cuando sumamos la edad de los dos y la dividimos somos los más jóvenes en promedio pero al mismo tiempo somos los que más experiencia hemos tenido los que más resultados concretos en cosas específicas hemos logrado recuerde Germán Vargas logró que el país entregara 130 mil viviendas gratis a los más pobres de los pobres en Colombia que se hicieran cientos de apodictos y que se hicieran cientos de kilómetros de carretera en todo el territorio nacional en mi caso logramos siendo ministro de defensa golpear 118 jefes de las FARC del ELN de las bandas criminales bajar el homicidio en Colombia en una tasa de eran más o menos 17 mil homicidios al año y terminamos en 10 mil homicidios al año hay que seguir bajando esto pero tal vez es un gran impacto para la sociedad colombiana y en un fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas en sus equipos en sus capacidades siempre hay que mirar es para el futuro por supuesto que tuvimos desacuerdos ambos con algunos asuntos del actual gobierno y fuimos críticos por eso lo que vamos a hacer es construir sobre lo que está viendo este gobierno pero al mismo tiempo avanzar y promover nuevas soluciones a aquellas cosas que hoy se necesitan de manera importante Doctor Juan Carlos ¿Cuál es la agenda que tienen prevista aquí en el departamento de Arauca? ¿A qué hora inicia? Perdón me repito la pregunta Doctor Juan Carlos Pinzón el día de mañana ¿Cuál es la agenda que tienen para el departamento de Arauca? ¿Dónde van a estar? ¿Con quiénes se van a reunir? Si Dios quiere estaremos mañana en Arauca estamos terminando de organizar detalles y bueno Dios permita que podamos compartir allá para mí es un placer volver a Arauca como ya lo he hecho tantas veces cuando visito cada uno de los departamentos cada una de las ciudades del territorio nacional Dios le digo la diferencia entre nuestra candidatura y otras es que no es la primera vez que visitamos o vamos es de campaña en nuestro caso es volver para mirar cómo están los temas cómo es que los vamos a abordar si llegamos a la casa de Nariño con el doctor Germán Vargas con el favor de Dios y siempre que esa sea la voluntad de los colombianos Doctor Juan Carlos ¿Cuál es la posición ya definitiva de la campaña de Germán Vargas Lleras frente al acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia en cabeza el presidente Santos y las FARC en La Habana? Nadie puede regresar ni echar para atrás ni caminar en reversa ese es el mensaje más claro que yo creo que se puede dar en esto ahí hay unas leyes que hay que cumplir pero que hay que exigir su cumplimiento lo que no podemos permitir es que haya burlas de nadie a unas normas que ya están establecidas y como todo en la vida lo que se pueda mejorar habrá que mejorar y la estrategia para combatir la corrupción que ustedes están diseñando ¿Cuál es? Yo creo que tiene tres elementos para que ustedes precisamente hoy en la ciudad de Soacha aquí en el sur de Bogotá se va a estar presentando la política de transparencia uno de los 25 programas que el trabajo de Germán Vargas Lleras viene planteándole y presentándole el país fue considerado por muchos expertos incluso por los adversarios el mejor programa y más integral que tiene el país para el futuro en materia de corrupción tres temas primero educación tiene que volver a existir cátedra de ética urbanidad y civismo segundo tema lo que tiene que ver con educación y cultura ciudadana es decir convocar desde el gobierno a los líderes de opinión nacionales regionales locales a ustedes los periodistas para que hablemos de hacer lo correcto de que la gente no se cole no copie realmente que que haga lo correcto este tipo de campañas siempre son importantes en la sociedad pero tercero así como es zanahoria garrote garrote para los corruptos fin de la casa por cárcel aplicación total de la extinción de dominio para los bienes de la corrupción eso significa quitárselos a los testaferros inclusive tercero elevar las penas y que sean penas no excarcelables de más de 15 años esto que acabamos de ver por ejemplo con el gobernador de Córdoba que confiesa haberse robado 115 mil millones de pesos no me cabe si quieres así con la cabeza y lo que le dan es una condena de 5 años y una multa de 5 mil millones de pesos eso es una burla Colombia eso nunca más volverá a ocurrir pero cuarto y de manera muy importante vamos a tener el apoyo de las autoridades extranjeras del departamento de justicia de Estados Unidos y otros para seguir destapando casos de corrupción y meter a la cárcel a los corruptos porque si no hubiera sido con ese apoyo que tuvimos cuando yo estaba embajadora allá en Estados Unidos nunca habríamos visto todo esto que pasó con el descaro de lo de Odebrecht con el descaro de lo de la FIFA con el descaro de lo de la TOGA todos estos casos del cartel de la motil en fin todo eso nos dejó ayudando fue las autoridades extranjeras internacionales y en eso vamos a tener una conexión directa con ellos doctor Juan Carlos Pinzón muchas gracias por aceptar la invitación de Meridiano 70 estaremos atentos a su visita a nuestra capital araucana por supuesto haciéndole seguimiento a las propuestas están ustedes ya en esta recta final porque se va a abrir y en mayo es la final en esta primera vuelta no sé si quiere dejar algún mensaje adicional a nuestros oyentes muchas gracias mire aquí estamos por amor a Colombia con el deseo de servir con vocación de servicio público y con una experiencia y unos programas listos a ser aplicados yo siempre digo que todos tenemos buenas ideas todos los seres humanos todos los ciudadanos tienen alguna buena idea pero la distancia que hay está entre quienes logran ejecutarla y que pasen cosas nosotros estamos aquí para eso para que pasen cosas buenas para la ciudadanía vamos a ser exigentes vamos a exigir que se den resultados para bien de las personas eso es que se trata este esfuerzo en el que estamos así que pronto los veo allá en Arauca será un placer volver a compartir con el departamento un saludo especial para ustedes abrazo afectuoso para todos los oyentes un feliz día doctor siete diecisiete minutos el doctor Juan Carlos Pinzón Bueno a esta hora nuestro invitado especial en noticias mil ciento setenta de Meridiano setenta es la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras siete diecisiete minutos dot com ались dos est Six dos tres Không tres 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 tres